¡Hola cabezas de enchufes! ¿Cómo están? Bienvenidos a Wefere Juegos. Para los que no me conocen y están a punto de poner en los comentarios quién es esa morra, yo soy Maura. Y de hecho, Wefere Juegos existe gracias a mí, aunque nadie lo haya dicho ni me haya agradecido. ¿Por qué? Yo en vez de trabajar con el reypanque que es su esposa, ellos me presentaron a Wefere, yo les presenté a Wefere Juegos. Y ya, así nació este bello canal. Entonces, nada, hoy pasaba por aquí y decidí darles las noticias. Para empezar, tenemos que Silent Hill está de regreso, pero de una forma chafa, un poco. Que continúa la censura en Hong Kong y el disfraz más terrorífico para este Halloween. Entonces, ya, vamos. Empecemos con Riot, la compañía que hace LOL. Ellos anunciaron que en este campeonato que tienen ahorita, de League of Legends World Championship, lo que sea, están pidiendo que no hablen sobre los temas de Hong Kong, que se abstengan a hacer comentarios políticos, cualquier cosa que pueda sonar ofensiva o causarles problemas. Si no han visto el video en el que hablan el reypanque que y Wefere Juegos sobre lo que está pasando en Hong Kong, deberían verlo, para entender mejor. Pero lo que sucede es que, en vez de tomar una postura sobre el tema, simplemente dicen, mejor no hay que hablar de eso. Y ustedes tampoco hablen de eso, no hagan desmadre y controlen. Y pues, eso no está bien. Alguien que no puede ser censurado es TheIvanM10, que nos manda el siguiente mensaje. Saludos a todos por acá. Me encantaría que checaran mi canal de gameplays. Con su apoyo dejaremos marca en YouTube. La meta es 10.000. ¿Se podrá más? Éxito. Yo creo que sí se podrá más, porque ya lleva mil suscriptores. Entonces, si todos nos juntamos, podemos lograr que TheIvanM10 llegue a sus 10.000 suscriptores. Tal vez por eso es 10. Después, tenemos noticias sobre Call of Duty Modern Warfare. Warfare. Modern Warfare. Activision ha anunciado que ese nuevo juego necesitará 175 GB en tu disco duro. Eso es muchísimo, porque generalmente son, no sé, 40 o 30. ¿Sí, no? 40 o 30. Entonces, es mucho. Lo que han dicho es que va a ser como, no sé, como Dr. Mario World o Dr. Mario. O esos juegos para el celular en los que no se descarga todo desde el principio, sino que primero se bajan algunas cosas, te llenan un poco de espacio, pero después con todas las actualizaciones y los cambios que vas haciendo, llegas a 175 GB. Han dicho que esto es para que controles perfectamente el nivel del juego y lo personalices. Entonces, puedes escoger la fidelidad de imagen y cuántos fotogramas por segundo habrá. O puedes personalizar todo, todo, todo el juego. Hasta los chones de los personajes, tú los vas a poder decidir. Después tenemos el cambio, el castigo que hizo Blizzard al jugador. Pero ya saben, el que hizo el desmadre. ¿Es tu pariente? No, no es mi pariente. Él es lejano, es de otra familia china. Blizzard ya anunció que dijeron, bueno, ok, sí nos pasamos un poco de madre. Como cuando tu mamá te tira todos los juguetes y después se siente mal en la noche porque te ve llorando y ve que ya estás recogiendo tu cuarto y te dice, bueno, está bien, toma. Entonces, cambiaron su sentencia y lo que van a hacer ahora es darle seis meses de baneo en lugar del año completo y les regresaron su premio. Creo que está bien que ellos admitan que cometieron un error y lo que sea, pero también es como, güey, mejor desde el principio no seas tan duro y no seas tan censurador. Porque la censura está mal. Después tenemos un nuevo teaser de un mega campeón nuevo de LOL. LOL, además de llenar tu YouTube con anuncios de, hola amigo, vamos a descargar LOL. También están buscando renovarse y refrescar el juego para que siga siendo algo que las personas quieran descargar sin necesidad de los anuncios. Y lo que han hecho ahora es anunciar a un nuevo jugador. Todavía no sabemos muy bien de qué va a ser, pero lo que podemos saber es que en este video podemos ver a Thresh, que va a buscar a su esposa a unas islas misteriosas. Y en eso como que tiene flashbacks y se acuerda de cosas y... Lo que se está diciendo es que puede que el nuevo personaje sea cena su esposa. ¡Qué romántico! Ahora tenemos una nueva noticia sobre Cyberpunk. Yo ya quiero que salga, estoy muy emocionada. En el evento de PAX Australia anunciaron que va a haber dos nuevas habilidades de combate. La primera es Demon Software, o como a mí me gusta llamarle, el síndrome de la mano de otro. Es una habilidad en la que vas a poder controlar la mano de alguien más para provocarle daño a él mismo. Y la segunda es el Nanowire. En esta habilidad vas a poder hackear y comunicarte con otras personas. Además, si estás en un momento de mucha acción, puedes agarrar los cables y utilizarlos como el látigo. Entonces, suena interesante. Las protestas contra Blizzard continúan, a pesar de que ya redujeron su castigo. Y la organización Fight for the Future ha manifestado su enojo contra la compañía Blizzard y en plataformas como Reddit y Discord, ha invitado a las personas a manifestarse contra esta compañía. Entonces, si ustedes están en California el 1 de noviembre, después de poner su altar, podrían ir a la manifestación. Ellos están invitando a las personas que se disfracen de sus personajes de Blizzard favoritos. Y será en el centro de convenciones Anaheim. Silent Hill ha regresado, pero no va a ser un videojuego. Resulta que esta compañía, después de crear este popular y muy querido videojuego, se dedicó a las máquinas de arcades, como las máquinas de apuestas. Entonces, están creando súper tecnológicas y magníficas máquinas de apuestas con tema de Silent Hill. Entonces, estas máquinas tienen reconocimiento facial, pantallas ultra, HD, 4K, bla, 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 lo que sea. Pero no son videojuegos. Ellos ya no quieren hacer eso, solamente quieren hacer estas máquinas. Podrían ir con sus abuelitos al casino y disfrutarlas. Hay una isla abandonada por Pokémon Go. En Grecia hay una isla llamada Salamina, como Alamina. Y en esta isla había muchos seguidores y fans de Pokémon Go, en las que cazaban Gudons y Wilders, que son obviamente acuáticos y entonces por eso estaban en una isla. Pero desde marzo del 2019 ya no hay ni un... O sea, la aplicación funciona, las Poképaradas o lo que sea funcionan, todo está bien, solo ya no hay Pokémones. Y pues ellos están muy tristes. Pero a pesar de eso, van a otras islas griegas a buscar sus Pokémones. Eso es compromiso. Después tenemos el mejor disfraz de Halloween, como les dije. Si ustedes pensaban disfrazarse de Joker o de chico con el disfraz original o barato, ya no lo hagan por favor, qué vergüenza con eso. Lo que podrían hacer es conseguirse un disfraz que da verdadero miedo. Podrían disfrazarse de el Sonic Chafa. Lo único que necesitan es la máscara que está en venta en Amazon y cuesta 49 dólares. Entonces, si no saben de qué disfrazarse y realmente quieren dar miedo, pueden utilizar esta máscara que sí va a espantar seguro a todos. Y ahora la noticia más importante del momento. Nadie sabe qué está pasando con Fortnite. Todas las noticias que dicen que van a suceder como va a pasar un meteorito y nos va a matar a todos por fin, gracias a Dios. O va a haber un super terremoto. No, no pasan en la vida real, pasan en Fortnite. Entonces, ahí sí cayó un meteorito y ahí ahorita la gente no sabe qué está sucediendo porque solamente se ve como un hoyo negro. Si no han visto las imágenes, estaban todos felices y contentos en la villa de Fortnite cuando llegó un meteorito y se empezó a comer todo, todo y desapareció. Entonces, si entras a un stream ahorita o si quieres ver porque no tienes nada que hacer con tu vida, puedes ver el hoyo negro de Fortnite. Hay una actualización que dice que ahora también se han visto en el videojuego los números 11, 145, 15 y 62. Entonces, si ustedes saben qué significa, podrían salvar al mundo de Fortnite. Y si no, pues todos se quedarán ahí. También se han visto como la luz del agujero negro parpadear. Algunos creen que es clave morse, no lo sé. ¿Ustedes qué opinan? Si ya descubrieron el misterio de Fortnite, pónganlo en los comentarios. Y un enchufe que seguramente ya sabe lo que está sucediendo en Fortnite es JoséMortalJM. Él nos dice, viva enchufes. Bueno, estoy haciendo un sorteo de un skin glow. Si usas mi código JoséJM en Fortnite y te suscribes a mi canal JoséMortalJM, los espero. Entonces, tal vez cuando reviva, bueno, obviamente va a haber una nueva temporada de Fortnite. Entonces, tal vez en ese momento pueden utilizar su nueva skin glow sorteada mágica. Y ahora vamos con las preguntas. Para empezar, está LuisRubio233 diciendo. Oye, enchufe, ¿jugarás Minecraft Dungeons? ¿Te comprabas la Play 5? ¿Me perdonas? Yo no lo sé. Sí, me lo voy a comprar los dos y sí voy a jugar en Twitch. Ok, sí se va a comprar los dos y va a jugar en Twitch. Si ustedes no siguen al rey enchufe en Twitch, no sé por qué no lo hacen. Deberían seguirlo ya. El link va a estar en la descripción de este video, entonces, pues suscríbanse. Y si no, su usuario es WefereJuegos y está en su foto así. Ahora la siguiente pregunta es la de Kona-8128. Hola WefereJuegos, soy un nuevo suscriptor. Mi pregunta es, primero, gracias por suscribirte. ¿Sabes cómo puedo entrar al competitivo en Super Smash Bros. Ultimate? Gracias. Ahora esto sí está un poco difícil, así que te lo explico. Tenemos un invitado. Está un poco difícil porque tienes que jugar con un personaje muy bien. El competitivo de Smash se divide por personajes, no por todo el juego. Entonces, puedes estar en competitivo con Pikachu, pero con Mario quizás no. Entonces, tienes que jugar muchas partidas y dependiendo el porcentaje de victorias contra las derrotas que tienes, vas a llegar al competitivo. Normalmente, y por los usuarios que están ahorita, cuando llegas a un Smash Power de 4.200.000, es cuando entras al competitivo. Antes de eso no estás. Te recomiendo subir. No lo hubiera podido decir mejor. Y ahora, Alejandro Porca. Porca algo, yo creo. Hola. O una cara rara. ¿Crees que el Cyberpunk esté bueno? Te lo escribe un feo. Ja, ja, ja. Ajuajax. Ok. En primer, Alejandro Porca algo. ¿Qué pedo con tu risa? En segunda, yo creo que va a estar muy bueno. A mí me gusta ver los streams porque yo soy muy manca para jugar y entonces, viendo los streams es como si yo lo jugara, pero en realidad no tengo que fracasar en el juego. Y estoy muy emocionada porque salga Cyberpunk y pueda ver a Wefere Juegos jugando esto. Yo creo que va a estar bueno. ¿Tú? También. Todos creemos que va a estar bueno. Y eso fue todo por hoy. Muchas gracias por ver este news. Espero que les haya gustado. Si les gustó, pues denle like. Si quieren que dé más news o que intente jugar con Durán o algo así, pues escríbanlo en los comentarios o denos sugerencias de qué podríamos hacer. Gracias por verlo. Gracias. Bye. 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 Bye.